Mujer Andina Todas mis penas y mis dolores Cerros nevados he caminado Solo por verte, mujer andina Cerros nevados he caminado Solo por verte, mujer andina Hoy que me encuentro cerca a tu lado Gozar quisieran de tu hermosura Hoy que me encuentro cerca a tu lado Gozar quisieran de tu hermosura Ay, no marchites la flor de mi alma Con tanto celo puse en tu pecho Ay, no marchites la flor de mi alma Con tanto celo puse en tu pecho Tú eres la pastora de Blanca Cordillera Y yo soy vaquero Cholo de Negra Cordillera Ahora Tú eres la pastora de Blanca Cordillera Y yo soy vaquero Cholo de Negra Cordillera Tú eres la pastora de Blanca Cordillera Y yo soy vaquero Cholo de Negra Cordillera Tú eres la pastora de Blanca Cordillera Y yo soy vaquero Cholo de Cordillera Negra Nuestro país tiene muchísima cultura Y si hablamos acerca de la guitarra andina Tenemos a alguien indicado Al padre, al rey, Dios mío Manuel Chaprado, bienvenido Hola Andrea, ¿cómo estás? Un placer El sacra de la guitarra, ¿por qué? Mira, el término sacra Antes de la llegada de los peñalos De los españoles Significaba una deidad Un dios Un dios de los socavones Ya ¿No? Y esta excepción todavía perdura En algunos lugares de nuestro país Incluso en Bolivia Por eso los muchachos traviesamente me dicen El Sahara de la guitarra El Sahara de la guitarra Estoy emocionada y contenta de conocerlo Porque si bien es cierto En la actualidad tal vez No muchas personas Bueno, aunque en la actualidad Más gente está cerca de la música andina La gente se ha acercado más a usted Inclusive porque ha estado cerca de Amy Page En Londres O sea, estar cerca del guitarrista De Led Zeppelin, el fundador Siento que los jóvenes La juventud se acerca más a usted De esa manera Bueno, la música es universal Solamente hay que vencer prejuicios Y luego el corazón se abre Y la mente también Usted de corazón ayacuchano Tiene la música andina en las venas ¿Cómo inicia usted este amor por la guitarra? Por tradición Por tradición Ayacucho es cuna de guitarristas Y guitarristas célebres y muy buenos Como Raúl García Sárate Daniel Quiruguayo Ractaco Juskamaite Y muchos otros En Ayacucho hay una gran escuela guitarrística Así como usted también tiene aquí Y por eso también tiene una escuela Claro Talleres Sí, talleres, escuela Pero me refiero más bien a una corriente guitarrística Que forma una gran escuela peruana Y que vamos a tener guitarristas en un futuro magníficos Los tenemos Los tenemos 50 años han pasado desde que usted inició Y por eso tiene un gran aniversario este 9 de diciembre Y estoy enterada que dura un año completo la celebración Eso solo lo hace Manuel Chaprado Dios mío Esperemos que dure un poco más Son nuestros primeros 50 años Claro que sí Los primeros Los primeros Los primeros 50 años Porque soy el Sáhara Bueno, hay un término muy lindo Que significa el huiña y huayna Significa joven eterno Joven eterno ¿Te gusta? Huiña y huayna A ver, repítelo Se me hace difícil el quechua Huiña y Huiña y Huayna Eso Huiña y huayna Ok Entonces, efectivamente El 9 de diciembre estamos en el Gran Teatro Nacional Acompañados nada menos que con la Gran Orquesta Sinfónica Nacional Tocando música nuestra Música indina Yo ya tengo mi folleto Música de Ayacucho Música del norte, del centro y del sur Música de Ancash Música del centro del país De donde es Vamos a poder ver en esta puesta en escena Porque usted ha estado hasta en obras teatrales Entonces me imagino que lo que va a hacer Va a ser magnífico Vamos a tratar de dejar lo mejor que se pueda Y el público ya está invitado para este 9 de diciembre Cae el lunes También coincide con la batalla de Ayacucho De manera que nadie se va a olvidar 9 de diciembre 9 de diciembre Nadie puede faltar Las entradas están a la venta Además voy a pasar lista Va a pasar lista Claro que sí Yo voy a ser la primera Y no me empieza a tomar Andrea, tengo que estar ahí presente Ahí no vemos Por favor, es algo que no nos podemos perder Y lleva a los amigos Tengo que llevar a los amigos Ya los abuelos y ya los padres Porque usted va a hacer luego una gira Que para poder verlo acá en Lima va a ser difícil Usted por donde hace giras Hace recorridos en todos lados Sí, tenemos la suerte de llevar la guitarra a nuestra música Por diferentes lugares de nuestro país primero Primero del país El interior de nuestro país Cusco, Arequipa, Arequipa, Avapurí, Macán, Cachet, etc Pero también salimos fuera Invitados por diferentes instituciones culturales Fundamentalmente No, y es especial, ¿no? Que alguien como usted Esté llevando nuestra cultura peruana A más lugares Desde el lugar más recógnito de nuestro país Hasta el exterior Eso es magnífico Claro Se trata de eso De irradiar cultura De hacer conocer lo nuestro Por diferentes lugares Y reivindicar Y hacer que nuestra música Esté en el sitial que se merece Porque somos peruanos Profundamente peruanos Y herederos de una gran cultura Que viene desde los pre-incas Acuérdate Pasando por los incas La época colonial La época republicana Y ahora que estamos por fundar La Segunda República Y en la actualidad La música andina prevalece ¿Usted le canta al amor, al desamor? Sí, porque el amor mueve al mundo Es verdad Claro Es verdad Y nos hace sentir especiales Y la melodía Las tonadas La música Se vuelve mágico Se vuelve mágico Inspirado en el amor En el amor a nuestra tierra En el amor a nuestra cultura El amor A ver A una huancabelicana Una limeña En el amor a una encachina ¿Te imaginas? ¿No? Yo creo que se le viene Recuerdo solamente a Manuel Chaprado ¿Qué te parece Si hablando de música Hablando de magia Tú nos puedes regalar Algo a todos nosotros A todo el público Que está presente Para poder deleitarnos Con tu música en vivo Con mucho gusto ¿De verdad? Gracias Andrea Muchísimas gracias Ahí vamos ¡Vamos! 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 Y llegó el momento De conocer la cartelera De esta semana Vivir y lesos Esta es una película peruana Protagonizada por Magali Solier Que interpreta a Lucía Una joven inexperta Que cree que robar Es la solución A todos sus problemas Ella y su novio Alberto Deciden estafar A un hombre Con mucho poder Y muchísimo dinero Comprándole una cámara De fotos Con dinero falso Y cuando creen Que todo ha resultado El plan da un giro Inesperado Vamos a verlo Quiero propasarme Con usted caballero ¿Qué te pasó en el ojo? ¡Primero te preste Si podía hacerlo! ¿Crees Que este imbécil Es invencible? Es un dios Omnipotente ¿Dónde está mi hija? ¿Qué clase De estafador Sin escrúpulos es? El sistema es perfecto Ha conseguido Que los esclavos Celebren la esclavitud No queremos Que le pase Nada A esa señorita Esta Es una mujer De verdad ¿Quieres dormir conmigo? La cuestión es Que todos Que todos Vamos a morir ¡Aj, zombies! Claudia y Felipe No podrían ser más distintos Solo un apocalipsis zombie Podría unirlos Una loca historia de amor En tiempos de zombies Claudia, Felipe Un borracho Y un agente de seguridad Tienen que escapar Juntos de Lima Vamos a ver el trailer De esta película peruana ¿Qué fue eso? No sé No sé Yo también quiero ¿Listos? Hola, Felipe ¿Qué tal, campeón? Esta es la universidad Hay un loco Borracho Afuera de mi Andalá Está ¡Ay! ¡Va a la casa! ¡Va a la casa! ¡Va a la casa! ¡El mundo se va a la casa! ¿Y ustedes? ¿Baten? ¿Luchan contra los zombies? ¡Muérate! ¡Acá está el bote! Yo pensé que se la... ¡Oye! ¿Parece un chupa, huevo? Una huevada Con borracho Carajo Proyecto Géminis Esta película es un thriller De acción protagonizada Por Will Smith Un asesino de élite Que de pronto se ve Atacado y perseguido Por un joven Que aparentemente Puede predecir Todos sus movimientos Vamos a verlo Acompa ¿Vocan contra las soldadas? ¿Qué parte? La propia gobierno intentó matar a ti. No, eso es nuevo. Todo lo que trabajamos por es en suerte. No hay alguien que puede tomar Henry, bro. El Gemini va a hacer esto. ¿Quién eres? No quiero que te vayas. Fine. ¿Mindad si te vayas? Yo tengo el perfecto asset. He knew every move of mine before I made it. Who is he? I think I know why he's as good as you. He is you. Gemini is playing God with DNA. How's that even possible? They could clone a person. They could clone Nelson Mandela. Nelson Mandela couldn't kill a man on a moving train from two kilometers away. For all the people in the world to come after me, why would he send you? Because I'm the best. You are obviously not the best. Can't you see how not okay I am? Don't doubt. He has to die. Look at us. He's been lying to you the whole time. He's trying to rattle me. I'm trying to save you. Because what if somebody actually knew what we really are? Ad Astra, hacia las estrellas. Un astronauta viaja a los bordes siderales del sistema solar para encontrar a su padre desaparecido. Y revela un misterio que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Vamos a verlo. What are you thinking about? I do what I do because of my dad. He was a hero. He gave his life for the pursuit of knowledge. Control, you getting that over? It's crazy out there. There's fires everywhere and plane crashes. They're calling it the search. Major, we have some highly classified information. What can you tell us about the Lima Project? Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission. And the commander was? He was my father, sir. This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there. I worry about you. I love you. Please begin your psychological evaluation. As best you can. Please describe your current mental and emotional state. I'm feeling good. Ready to do my job to the best of my abilities. I remain fully committed to the lawful completion of the mission. If necessary, I will destroy the project in its entirety. The Earth put its hopes in him. and now it's fate. It's on me. We have a job to do. Are you ready? I'm ready. Pixel is in family. Un pixel es solo un punto en medio de la nada. Necesita estar alrededor de otros para saber qué es lo que es. Algo similar ocurre con los integrantes de esta familia que ha perdido el rumbo de reencuentro. Un accidente los volverá a unir en el aspecto físico, pero lo hará también en el emocional. Vamos a verlo. Le cuesta integrarse a los demás niños. Ella no está muy acostumbrada a estar con otros niños. Es hija única. Hay niños que también son hijos únicos y no tienen los problemas que tiene ella. Siempre he hecho más o menos lo que se debe hacer. Lo normal. Todo debería estar bien. No fuiste mi primera opción. No me gustan las cosas que he escuchado de ti. Que faltas a los ensayos, que nadie te puede ubicar. Ya no. Así que no lo sabe nadie más, ni tu flaca. Solo Milo y tú. ¿Qué haces, hija? Me está empezando a desesperar estar así. Primero sería bueno saber por qué te estás sintiendo así. no me gusta lo que estoy sintiendo y no sé qué hacer. ¿Te hubieras casado igual si no salía embarazada de Macarena? y eso ha sido todo en la cartelera de esta semana. Vayan a disfrutar con toda su familia y ojo, apoyemos al cine peruano. Nos encontramos ahora con el maestro Francisco Choy. Muy buenas tardes, ¿cómo está? El horóscopo chino viene a ser un arte milenario que ayuda a descubrir la personalidad, las características, las fortalezas, la fuerza espiritual de los seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!